Música Hey que tal su familia como estas? Espero que se encuentre bien Pues bueno ya estamos otra vez con los tutoriales de vuelta No se si vamos a estar subiendo de seguido Pero si le vamos a subir tutoriales Como ya escucharon este es un arreglito en dos cuartos Es algo cromático espero les guste El arreglo esta muy bonito Y ya saben que si lo sacan Y lo quieren compartir en sus historias en Instagram Compártanlas y etiquetenos Que nosotros lo vamos a estar compartiendo En nuestro Instagram de los chavalones Así que ya lo hicimos rápido Ahora lo vamos a explicar paso a paso Comenzamos Ok vamos a empezar con esta parte que es esto Sale Vamos a pisar en la Primera cuerda Segundo traste Luego al aire Segundo traste Segunda Segundo traste Segundo traste Ok otra vez Pisando Segundo traste Al aire Segunda cuerda Pisando Tercer traste Segunda cuerda, segundo traste Segunda cuerda, tercer traste Segunda cuerda, segundo traste Segunda cuerda al aire Y tercera cuerda Segundo traste ¿Ok? ¿Qué sería esto? Fácil Ok, otra vez Ok, terminamos esta parte Vamos a la siguiente partecita que es esto Pero empezamos desde la primera ¿Ok? ¿Ok? Que sería esa parte Otra vez Y luego esto ¿Sale? Está bien fácil Es una cromática Empezamos pisando la primera cuerda Al segundo traste Luego regresamos al primer traste Y luego al aire ¿Sale? ¿Ok? Lo pueden hacer con pú alterna O con pú hacia abajo Pú hacia abajo Pero también lo pueden hacer Con pú alterna Arriba, hacia abajo ¿Sale? Ok, entonces vamos hasta aquí Empezamos desde el principio ¿Sale? Y de aquí vamos a hacer esto ¿Ok? Ok, entonces terminamos En el traste Número nueve Y hacemos esto En la primera cuerda Y luego diez Primera cuerda Regresamos al nueve Y luego pasamos Al traste once En la segunda cuerda ¿Ok? Otra vez Ok, si creen ustedes Que va a agarrar un poquito rápido Ahí hay una opción Para que lo puedas hacer Más despacio Y veas Este Las pisadas Es un poquito más lento ¿Ok? Otra vez ¿Sale? Entonces vamos hasta aquí Vamos a seguir ¿Qué sigue esto? ¿Ok? Vamos a pisar En el traste número diez La segunda cuerda Y en el traste número doce La primera ¿Ok? Traste número doce La primera Y traste Número diez La segunda Y vamos a hacer esto ¿Ok? Checa la mano Prácticamente Prácticamente es para arriba Y hacia abajo ¿Ok? ¿Ok? Ok, después de que tenemos Hacer esto Y hacemos luego esto Y hacemos luego esto ¿Ok? Luego, luego terminamos de hacer esto Luego, luego terminamos de hacer esto Esto lo pueden hacer ustedes muchas veces O lo pueden hacer poquitas también que serían dos o tres veces Pero ahí se pueden tardar un ratito Pero ahí se pueden tardar un ratito como unas cinco o seis veces hacer esto ¿Ok? Yo aquí acabé este arreglo Pero ustedes le pueden seguir con las escalas hacia abajo ¿Ok? O si quieren hacer algo más Pueden Terminando aquí Pueden hacer esto O ahí ya lo dejamos a cuestión de ustedes Al gusto de ustedes Así que es un arreglito En dos cuartos Tono de la Otra vez Bueno familia Ahí quedó el arreglito En dos cuartos Un arreglo cromático Muy bonito Que tiene una variante Por ahí también que se escucha muy bonito Ya saben que practique mucho Si eres principiante o eres nivel intermedio Practique mucho Saben que los arreglos Si quieren que a uno le salga la perfección Tienen que practicar muchísimo ¿Sale? La práctica es lo que hace que uno vaya mejorando Así que si te gustó este arreglo Compártelo Apréndetelo Y suban sus historias en Instagram Y nos etiquetan Y nosotros lo vamos a estar compartiendo En nuestras historias Así que si a ti ya te salió Hálate a Instagram Grábate Subelo a tu historia Y etiquétanos Así que ahí estamos familia Regálenos Un like Si les gustó el video Suscríbanse al canal Compártanlo Y No olviden Dejar su comentario En la parte de abajo Nos vemos en el próximo video